¡Hola, Ángel! Hola, Raúl, muy bien, un placer. Pues estábamos hablando antes precisamente de estos temas tan interesantes y que a buen seguro van a ayudar a mucha gente a construir su vivienda de una forma más sana, más ecológica, más natural y también incluso a bioconstruirse ellos mismos mientras la construyen. Creo que es un concepto muy novedoso dentro de la bioconstrucción de la cual tú eres, yo diría, uno de los grandes pioneros a nivel europeo. ¿Qué significa para ti bioconstrucción y también qué significaría para ti bioconstruirse? Bioconstrucción es cómo hacer espacios vivos, sanos, en los cuales cuando entremos, cuando estemos en ellos, cuando entramos sentimos algo distinto porque es un espacio que nos acoge, que nos envuelve, que nos transmite calma, serenidad, que nos enriquece, que incluso puede estar pensado para cada persona en una circunstancia determinada y con proyectos o actitudes en su vida o situaciones emocionales, físicas, de muy diverso tipo, cómo la bioconstrucción puede ayudar a hacer esto. Eso es muy importante porque veo en los edificios, en las casas que tú haces, que son muy distintas, que ninguna sigue un patrón tal como siguen los patrones clásicos de la arquitectura convencional, que como ven dice la arquitectura young, de nuestro tiempo, la arquitectura dura, lineal, y las tuyas son totalmente distintas, están como personalizadas para cada uno según sus necesidades, incluso diría su camino evolutivo. Esto es lo que me parece importante, bioconstruir para una persona en este momento y aquí. Es como la síntesis de lo que tantas tradiciones muchas veces han dicho, aquello que hacemos lo hacemos para ti, aquí y en este momento. Esto me trae conflictos con las personas del despacho porque no hay dos proyectos iguales y cada uno es un mundo, entonces ni detalles constructivos que se repitan ni situaciones que pueden parecerse de una vivienda a otra, cada una es diferente. Para mí este es un gran placer y es una maravilla, aunque es costoso a veces, pero creo que es lo que vale la pena. Creo que el arquitecto tiene el gran privilegio de poder influir de tantas formas positivas y maravillosas en la vida de una persona al construir su espacio que me parece excepcional. Tristemente el papel del arquitecto como era concebido, como ha sido siempre concebido, como el que recopila un montón de tradiciones y de visiones muy diversas que las unifica en el espacio que se crea para cada persona, teniendo en cuenta la salud, teniendo en cuenta la trascendencia, teniendo en cuenta su fortuna, sus relaciones familiares, sus distintos aspectos incluso astrológicos. Pero claro, hoy en día lo que la sociedad está planteando es construir técnicos que respondan a necesidades muy concretas. ¿Y dónde queda la dimensión humana? Bueno, eso es algo que la universidad y la educación van perdiendo paulatinamente hasta llegar a lo que hemos llegado. Recuperar este papel es algo esencial e importante. Sí, sí, así es como lo siento. Y además se nota cuando entramos en una de tus viviendas, notamos algo diferente a lo que sucede cuando entramos en una vivienda convencional. Yo creo que cualquiera puede notarlo simplemente con el hecho de sentirse integrado en un espacio que la acoge y no en muchos casos como la arquitectura convencional que nos rechaza, que notamos que hay algo que no es bueno para nosotros. Notamos que hay una especie de agresión en muchos ámbitos y precisamente tus viviendas son todo lo contrario. Son un lugar de paz, de serenidad, de acogimiento y de salud. Que es un factor muy importante. Me gustaría que lo comentáramos porque existe una especie de leyenda negra en la bioconstrucción como que es más cara que la vivienda convencional. Y yo creo que aparte de ser un error y un mito, es algo que hay que desmontar porque precisamente, sobre todo a nivel social y también personal, pero sobre todo social, es mucho más económica socialmente una vivienda bioconstruida que una vivienda convencional. Y creo que ahí nos puedes hacer un gran aporte para que la gente lo pueda entender. Me parece un tema apasionante porque es muy evidente. Estamos en una sociedad yang, como decías antes. Es una sociedad preocupada por la inmediatez, por la velocidad, por la respuesta a muchos temas, por la fuerza, por el poder, por la imposición. Esta sociedad yang se enfrenta a la sociedad yin. Esta sociedad yin es la, o perdón, o actitud yin más bien diríamos, es la receptiva, la que en el silencio genera, la que no hace espavientos, la que es calmada, silenciosa. Bueno, este es el proceso del yin y el yang. Entender esta dualidad como los dos se complementan es excepcional y esto da lugar a una sociedad yang como es la que tenemos. ¿Qué sociedad es esta? Si la describimos esta sociedad, estamos describiendo las cualidades yang. El salto social que estamos dando es hacia una sociedad yin en la cual la arquitectura, como manifestación inmediata y directa de su propia estructura física exteriorizada, es el cubo, el rascacielos, las formas fálicas, siempre velocidad yin. Sí, la línea recta como elemento prioritario. Ante esta situación, la actitud yang busca una economía, una inmediatez, una rapidez de respuesta y una economía. Esto genera todo un mundo de especulación y todo un mundo de lo que la leyenda negra de la construcción, tristemente muchas veces real, ha dado como resultado esta situación que estamos viviendo a nivel de país y a nivel planetario de lo que significa la especulación constructiva. No, claro, y no solo eso, sino también el impacto medioambiental que tú muy bien tratas en tu libro y desarrollas en tus edificios. Fíjate que viajar ahora por el mundo, por ciudades del mundo, es casi como entrar en el anonimato de la arquitectura, porque todas las ciudades son iguales. La arquitectura popular... Vayas donde vayas, hay lo mismo. Correcto. Vamos a la economía que planteabas. La economía, cuando nosotros nos preocupamos por una velocidad de respuesta inmediata a unas necesidades inmensas, como es dar cobijo a una población creciente en este planeta, la respuesta inmediata es la rapidez y la economía. Pero ¿qué sucede? La rapidez da lugar a unas estructuras urbanísticas deshumanizadas. En la mayoría de los casos son estructuras perpendiculares de calles que configuran cuadrículas que a veces es difícil saber en qué esquina estás. Sí, es todo igual, digamos. Vas en una ciudad y están cuadriculadas de la misma manera. Cuando el ser humano habita estos espacios, esto es muy apasionante, porque tendríamos que ver primero qué es el cubo. El cubo es el número cuatro. Múltiplo es de cuatro. El cuatro es el número de la materia. La materia es el enraizamiento en lo que en esta sociedad es. Materia, materia, materia. Consecución de materia, velocidad en la consecución de objetivos, imposición, poder, fuerza, materia. Cuatro. ¿Y qué son nuestros edificios? Cubos. Cubos que nos enraizan en la materia. Esto es apasionante y muy interesante, porque en esta época necesitamos vivir a tope la materia para hartarnos de ella y ver a la deshumanización que lleva la materia. Bueno, quizás sea para poder dar un salto evolutivo que llegara al punto de saturación que nos haga ya prescindir de esto. En este momento el yang, por lo tanto, está en su plenitud, en su apogeo, pero vemos que no nos satisface y se desmorona. Es cuando empieza a nacer el feminismo, tendiendo hacia el otro lado del péndulo. La cuestión es que en ese punto tenemos que encontrar un equilibrio. Ese equilibrio es el salto que en este momento estamos intentando dar. Cuando se construye de esta manera en la cual la prioridad no es el ser humano, sino la economía, hemos perdido el horizonte. Entonces, cualquier espacio es válido para vivir. Y no importa quién va a vivir ahí, sino lo que importa es que se ha respondido a que necesita un espacio donde estar. Sí, pero ¿de qué calidad? No, pero además es que el aspecto económico es un engaño, es decir, porque luego hay otras repercusiones que no se consideran dentro de la economía, digamos, actual, pero que sí van a tener un peso específico en la economía mundial. Todo ese tipo de edificaciones, como ya bien sabes, van a tener un impacto ecológico brutal. Están teniéndolo y mucho más que lo tendrán cuando esos edificios tengan que ser reciclados. Entonces, este impacto tan grande, ese consumo energético tan brutal que tienen, no está considerado, digamos, en las cuentas reales. Y cuando lo pongamos encima de la mesa, veremos que esta construcción que estamos haciendo actualmente es muchísimo más cara, muchísimo más dolorosa para nuestra sociedad que la bioconstrucción. Entonces, fíjate que estamos hablando del aspecto material económico, pero ahora hablemos de lo que significa emocionalmente e incluso físicamente. ¿Qué significa vivir en un espacio? Si yo tengo mi espacio, es mi cubo, que además está encima de una patología, que además está hecha de hormigón y de estructuras metálicas entremezcladas, que además no tengo una visión amplia, que además no ventila o ventila bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente mi cuerpo va integrando todo eso y todas las patologías que surgen de ahí no tienen precio. ¿Qué precio? ¿Cómo puedo yo valorar la felicidad? ¿Cómo puedo valorar la salud? ¿Y qué sucede cuando un espacio actúa patológicamente? Me lleva a situaciones de disconfort, de no armonía, de antisalud. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo valoramos esto? ¿En qué medida los buenos hábitats reducirían la población hospitalaria? ¿Y eso qué significaría económicamente para una sociedad? Sí, sí, además vemos precisamente eso que estás comentando, que cada vez hay más enfermedades emergentes relacionadas con el medio ambiente donde vivimos. Y una parte fundamental procede precisamente de donde vivimos, o sea, de nuestra propia casa, lugar de trabajo, escuela. Están construidas con materiales tóxicos, con materiales que no permiten la entrada de la radiación natural, con lo cual se van a crear, se están creando un porcentaje de enfermedades que antes no existía y que estamos creando una sociedad enferma. Estudiando la sensibilidad química múltiple, me daba cuenta de que, esto es tremendo, es terrible el tema, los enfermos, situación muy delicada esta, muy especial. Voy a dar simplemente un dato, porque meternos ahí sería entrar en un mundo... Voy a dar simplemente un dato. Es curioso que los enfermos, de sensibilidad, a veces están mejor en la calle que en sus propias casas, porque la contaminación de los muebles, de las pinturas, de los barnices, de los equipos, del electromagnetismo, de los colores, incluso a veces, están peor en sus casas que fuera. Se han hecho estudios de que a veces se multiplica por 100 el malestar dentro de una vivienda debido a qué productos se utilizan en su construcción. Esto es salud. Hemos cambiado el hogar protector por el lugar que nos agrede. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, que muchas veces esos malestares proceden del mismo lugar donde creen que están a salvo de estos contaminantes, que muchas veces hablamos de la contaminación de las ciudades, pero no hablamos de la contaminación de los hogares. Como dices, con ese amplio espectro de cientos de sustancias tóxicas que podemos encontrar dentro de una vivienda, además de las radiaciones que, como sabemos, se pueden generar dentro de ella y también las que no llegan desde fuera, sin duda. En síntesis, podríamos decir que la bioconstrucción es un aspecto muy interesante en muchos niveles, pero hay uno en el que es remarcable, que es la economía que se deriva de su generación, de que es capaz de generar espacios sanos, armoniosos, de crecimiento y de no tener que recurrir a sistemas terapéuticos, hospitalarios, medicinas, operaciones y en muchos casos situaciones muy, muy delicadas. Además está también el tema del consumo, es decir, el consumo de energía de los tres edificios convencionales es brutal en comparación con el consumo que puede tener una vivienda bioconstructiva, bioclimática, que puede, además de tratar con energías blandas, utilizar el propio medio ambiente donde está ubicada para consumir mucha menos energía. Teóricamente, siempre que esto se dice, el argumento que esgrime quien está ahí en contra de este planteamiento por la economía, pero es que esto, esto, claro, alcanza unos precios que no es cierto, no es tan caro, es simplemente cuidar la construcción y elegir algunos materiales. Es cierto que eso puede significar un incremento de costo, ¿cuánto? Un 10%, un 7%, un 15% que es frente a toda la economía que va a generar en su funcionamiento gracias al no consumo. Y el ahorro. Y el ahorro energético que se pone para el propio consumidor. Correcto. Y su estado, su estado vibracional de salud, de armonía, de radiación, ¿no? A mí me parece que es sumamente interesante y que, bueno, que por eso estamos intentando difundir esta idea. Claro, la intención sería que no solo los particulares se dirigieran hacia la propia construcción sino que fuera la construcción habitual y que pudiéramos quitar el término bio porque toda la construcción fuera de este estilo. Y eso sucederá cuando los estados, cuando los gobiernos empiecen a preocuparse realmente por los ciudadanos y empiecen a construir de una forma más real por las necesidades nuestras, con nuestra economía y sobre todo con nuestra salud y bienestar. ¿no? Este es casi nada. Pero, por cierto, no es más que integrarlo, no es más que tener claro que en vez de este camino este otro. Y muchas personas están deseando ver eso y muchas personas en la administración quieren ese cambio. No lo conocen. Bueno, un poco este libro va a pretender eso. Hay otros caminos, hay otras formas de hacer. Hay un tema que has citado y me parece muy interesante y que además en el libro lo desarrollas de una forma muy interesante que sería el yin y el yana en la construcción como el equilibrio, la armonía. Es un concepto que a veces todo el mundo ha oído hablar pero se le escapa. Sí, la armonía, pero ¿qué significa la armonía dentro de una vivienda, de una construcción? En mi opinión, fíjate, este es un tema clave dentro del proceso que estamos viviendo ahora. Sintetizado sería en un método determinado el péndulo de las energías de la vida va yendo de un lado a otro. Uno es el yin que sería aquello que es lo silencioso, lo receptivo, lo profundo, lo creador, lo gestador, lo que se abre a la vida con alegría, con una entrega total y el otro el yin que es la actitud o la energía consolidada, firme, segura, que avanza, que arrastra, que empuja, que se impone, que construye nuestras ciudades y nuestros edificios fálicos, que estructura en una retícula cuadriculada la red de funcionamiento de nosotros como humanos moviéndonos por una ciudad. ¿En qué forma esto en estos momentos se está jugando un papel tan importante? Lo hemos dicho antes, en realidad casi es como reincidir en la historia. El yang ha tomado la primacía sobre el yin hace milenios. En un momento determinado el yin, eso que es profundo, silencioso, creador, gestador, tuvo primacía. El poder con la intuición y todas las facultades, digamos, yin, silenciosas, observadoras, que entran, que son como un láser cuando interactúan, que además tienen una visión a otro nivel que la puede tener el yang o lo masculino. Es delicado utilizar la palabra masculino y femenino porque inmediatamente nos polarizamos en una división dual. y si bien es cierto que esa dualidad está, es importante entender que el yin es la luna, la noche, la profundidad, la creación, la visión intuitiva y el yang es el sol, el día, el grito, la fuerza, la imposición, la línea recta, el control. El predominio del yang sobre el yin en un momento determinado de la historia hace que lleguemos cada vez en una materialización progresiva a esta situación materialista de esta sociedad que ya no satisface, que ya no cubre nuestras necesidades, sino que es una especie de camisa de fuerza que nos ata y que nos ha hecho prisioneros de nosotros mismos, prisioneros a múltiples niveles, a múltiples niveles en nuestra alimentación, en nuestro vestido, en nuestra educación, en nuestra religión, en nuestra construcción, en todos los aspectos que observemos de nuestra vida social, el yang está y de forma contundente ha llegado a un límite tal que ha creado esto que ya empieza a ser destructivo y es aquí cuando surge la alerta y cuando surge una insatisfacción global que dice ¿dónde vamos con esto? Yo no soy feliz, yo estoy aquí para ser feliz, ¿qué hemos creado? Esta especie de revisión de nuestro sistema que vemos que en estos momentos se hunde, se cae, las estructuras se hunden, la alternativa pasa ineludiblemente por la fusión y el intento de equilibrio de las dos polaridades yin y yang, de la polaridad masculina y femenina, entendiendo masculino y femenino como yin y yang en lo profundo de nosotros, así un hombre es masculino y femenino y una mujer es masculina y femenina en mayor o menor proporción, eso está en cada manifestación, más allá de su sexo, el encontrar un equilibrio que no significa igualdad total, no podría ser, si llegásemos a que el equilibrio fuera total se paralizaría todo, sería la muerte, tiene que haber siempre un pequeño desequilibrio que hace que una fluctuación continua de crecimiento esté desarrollándose permanentemente en un juego. Claro, lo que veo es que precisamente es lo que tú tratas de integrar dentro de las viviendas que construyes y bueno, y en el libro mismo también se ve todo el rato esa capacidad de integración y de equilibrio a través de muchos elementos que trabajas dentro de la construcción, pues desde los colores que comentabas, la luz, los materiales, las formas, los tactos, en fin, miles de detalles que hacen precisamente esa diferenciación entre una polaridad absoluta en la construcción actual y un equilibrio que tú consigues a través de todos esos múltiples elementos que personalizados dan ese equilibrio que uno nota cuando entra en esa vivienda y nota que sin saber por qué a nivel inconsciente está a gusto, está bien, se encuentra bien, incluso nota que es su lugar y cuando entras, por ejemplo, en otras viviendas notas que no, que ese no es tu lugar, uno a veces tiene que adaptarse por necesidades y porque no hay otro sitio donde ir, no hay opciones, pero en cuanto puede comparar un lugar y otro se da cuenta que ese otro camino que tú estás planteando a través de la bioconstrucción es el correcto, es el natural y es el que le hace ser incluso muchas veces yo diría mejor persona. Correcto. Este, como ves, es muy ambicioso el objetivo, pero es que es fascinante, tenemos en nuestras manos herramientas y elementos para poder hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si además es lo que todos anhelamos, si es nuestro sueño, uno de los sueños de materialización más vivos en cada ser humano es su espacio físico donde vivir y el cariño que se pone cuando este proyecto se empieza, uno lo concibe dentro y lo quiere llegar a realizar, es apasionante la aventura en la que se mete y cómo se pone todo su corazón, toda su esencia se pone allí al servicio. ¿Por qué no ponemos lo que tenemos a ese servicio? Si es que es excepcional, si es que lo que vamos a conseguir es justamente potenciar a esta persona, hacer su lugar, crear su templo, ser consciente de que a través de ese espacio él crece y los que le rodean crecen y el tejido, el tejido social, el tejido planetario se va haciendo cada vez más radiante, más pleno, más feliz, es precioso el juego, la apuesta es fantástica. Ángel, hay un tema importante que creo que convendría aclarar, es en cuanto al consumo energético y también a la concepción del espacio donde construimos, porque se dice que la bioconstrucción no es realista en estos aspectos, pero creo que es al contrario, que es la construcción convencional que actualmente existe la que no gestiona adecuadamente estos conceptos. ¿Qué nos podrías contar? Partimos del urbanismo y partimos de una estructura social que se basa en unas ideas, la supremacía del poder, de la velocidad, del enriquecimiento del yang, que hemos hablado extensamente. Para esto interesa mucho concentrar. Cuanto más concentramos, más fácil aparentemente es sustentar una cosa, amplificarla, pero esto es una trampa. Porque cuanto más concentramos, cuanto más consolidamos una materialización tan, tan enraizada en esa materia, más nos olvidamos de lo que somos, más nos olvidamos de los múltiples niveles que somos. Imagínate que una madre tiene a su niño en sus brazos y pone una capa de asfalto o de hormigón entre el niño y ella. este niño va a nacer sin sin la riqueza vibracional de su madre. Sin el calor. Correcto. Sin sentir la piel. ¿Qué estamos haciendo con esta estructura edificatoria? Estamos alejando al ser humano del suelo y muy alto, muy alto cada vez más. Y allí la energía básica, esta que tiene 4, 5, 7, 10 metros, que es más o menos la altura de la vegetación que hay en el lugar, esa es donde está la vibración más potente de madre tierra, de esa primero le colocamos una capa de aislamiento. Sí, estamos matando la energía vital que nos nutre. Es muy duro cuando eso se levanta, esa capa se levanta, hay una pequeña escena en el libro en el que el niño le dice a su papá, cuando ve lo que hay debajo de la espalda dice, pero qué sucia está, pero qué es esto, qué miseria es esta, esta es la madre tierra, hasta que ve otro lugar en el que ve lo que es la... Eso estamos haciendo, la estamos tapando de tal manera que se pudre, no respira, no puede, sobre eso nos asentamos, así construimos nuestros edificios. Pero ya, bien, hemos creado esa capa de aislamiento, construyamos un edificio de cuántos pisos de altura, de 20, pero y qué pasa a partir del tercer piso, ya no hay emanación de madre, de madre tierra a esas personas que viven ahí, qué pasa más arriba. No, además que eso es algo medible y comprobable, es algo tan real que no sólo lo siente uno, sino que es cuantificable el ver que todas esas capas de hormigón armado van desvirtuando la energía natural y desvitalizando los lugares. ¿Qué pasa entonces con quienes viven ahí? Es muy fácil, solo hay que pararse en la calle, sentarse en un banco y observar a las personas que pasan, mirarles a los ojos e intentar sentir que hay, qué pasa, qué estamos creando, qué estamos haciendo, a dónde estamos llevando al ser humano. Si le hemos cortado ya de la conexión con madre, bueno, sería muy caro entonces construir viviendas unifamiliares o pequeñas viviendas, claro que es posible, este planeta es inmenso, hay espacio, pero claro, la energía sería muy, la energía es otro tema que es, yo creo que afortunadamente resuelto ya a muchos niveles, pero no publicitado. La descentralización de la energía sería un paso importante, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la energía en cuanto a, en el libro se hace una publicación de cuando estábamos en Valencia, en una de las cordilleras de Valencia, se pretendían colocar toda una hilera de, de, molinos de generadores eléctricos. Nosotros en la campaña que participamos allí planteamos, no era nuestro, era ya, pero recuperamos un pueblecito con un molino de viento y decíamos esto sí y muchos molinos de viento en medio del desierto, no, esto no. ¿Por qué no la energía la llevamos a los lugares donde se consume? ¿Por qué no utilizamos fuentes de energía distintas a las que conocemos que es electricidad, petróleo, hay varias, pero esencialmente las que se pueden monopolizar y con ellas controlar. ¿Qué pasa de las energías alternativas, de la energía libre que haría que cada ser humano pudiese vivir donde quisiese? Quiero decir, con un cierto respeto una serie de normas que existían evidentemente, pero que podría permitir una diversificación, una conexión más directa con Madre Tierra. Este es un tema económico y económicamente la energía, si nos planteamos el tema de la energía solamente sobre su reflexión, planteándonos a qué nos lleva, veríamos qué pasa cuando la energía va siendo más abundante en el planeta, en la sociedad. ¿Cómo la liberación de la mujer es posible gracias a la energía? ¿Cómo la recuperación de determinados pueblos que están en un retraso enorme es posible gracias a la energía? ¿Cómo nuestro proceso evolutivo se produce gracias a la energía? En el momento que se liberalizan ciertas energías, aún se produce un crecimiento desmedido en la sociedad. ¿Qué pasa en este momento? Nuevamente, actitud yang, que las energías se controlan desde puestos, desde puntos en los que ello permite un dominio casi absoluto sobre la sociedad. Por eso, el soltar la energía, el potenciar la energía libre, el permitir que la energía libre esté en todos los hogares, en cada ser humano, no tenga límite al uso de la energía, ¿qué sería de mi vida si yo no tengo, no estoy atado a la energía eléctrica, a la energía de movimiento de un vehículo, a la energía de transporte. El gran paso que tenemos que dar ahora es ese, la liberación de la energía. Si este salto lo damos, yo puedo vivir donde quiera y construir como quiera. Y cuando yo construya mi casa, cuando a una persona se le dé la libertad de construir su casa, ¿a qué no hace un cubo? ¿A qué hace otra cosa? Cuando no tiene limitación económica que la restringe la energía, yo tengo toda la energía que necesito. Este universo es energía pura, continua. En un centímetro cúbico hay energía para sustentar a una ciudad entera durante días. Lo que sobra es energía, es cómo hacemos que esa energía sea efectiva y real. Correcto. Esa transmutación, esa transformación existe en medios y está vetado esa investigación y cuando algo sale en ese camino automáticamente es absorbida y ocultada. y potenciada la que tienen los sistemas de poder. los monopolios. Por eso, yo no veo aquí un obstáculo. Yo veo que el día en el que la energía sea libre, bueno, daremos un salto de gigantes. Es que, si empezamos a pensar en las pequeñas cosas que estamos condicionados por el tema energético, bueno, es mucho, mucho, mucho lo que nos da. La economía sigue más lejos, está totalmente mediatizada y subyugada por la energía. Esto es lo que hace pensar que es posible otra forma de funcionamiento y es posible otro tipo de arquitectura y es posible otro tipo de ciudad y de urbanismo en la que la estructura no sea la especulativa en la rotulación del suelo de una ciudad, sino la creativa. Nos imaginamos una ciudad, como eran las ciudades, por ejemplo, una pincela desde la ciudad mora, responde a efectos climáticos y a efectos defensivos también. Pero es una estructura de calles que es muy propia de cada lugar, de ese lugar, de ese pueblo, de esa cultura. ¿Qué crearíamos nosotros en la libertad constructiva de que cada ser humano hace su casa? Puede buscar asesoramiento de quien le ayude y lo necesitará en aspectos estructurales, instalaciones y muchos aspectos la necesitarán. Pero será su libertad imaginativa la que cree ese espacio. Estamos ante el otro paradigma. ¿Qué es clave en este nuevo paradigma? El espacio es clave, la energía es clave. En el momento que la energía se liberalice, uy, estamos en otra dimensión ya. Por eso cuesta tanto cualquier movimiento alternativo energético crea las reacciones que crea tan impresionantes. Me quiero agradecerte el que hayas hecho este libro. Sé que has supuesto un esfuerzo enorme por tu parte y por parte de todo el equipo que trabaja contigo en el despacho, pero creo que es importantísimo que exista. Es el primer libro de bioconstrucción que sale en lengua castellana, el primer libro que trata todos estos temas de una forma amplia y suficiente para que cualquier persona o cualquier técnico que quiera introducirse tenga aquí un camino real para conocer lo que es la bioconstrucción y pueda de forma inmediata empezar a aplicarlo. Tanto en su vivienda, uno mismo, cuando tenga que hacer un cambio, una reforma o pintar de nuevo, en fin, cualquier cambio como una persona que quiera hacerse una casa desde el principio, desde la elección del terreno hasta la entrega de llaves final. Todo ese proceso está aquí y por eso agradecerte el gran esfuerzo que sé que has hecho. Si algo hay que agradecer, Raúl, creo que es a ti que has instigado este libro y que me empujaste a escribirlo, lo cual no sabes cuánto te agradezco. Bueno, yo estaba por ahí, nada más. Es tu libro, es tu criatura y mucha gente también te lo va a agradecer cuando lo lea porque le va a dar una información que es tan importante que yo creo que debía estar hasta en los colegios. Que todos los alumnos tendrían que conocer esto para cuando salen a la vida real tengan esta información para poder aplicarla. He de decirte que siento mucha inquietud en los estudiantes tanto de arquitectura, escuelas técnicas, aparejadores, decoradores. Hay una demanda muy grande hacia todo esto y yo creo que puede ser una buena herramienta. También para los profesionales va a abrir muchas de las cosas que ahí conocen, otras no. Son pequeños matices que significan grandes cambios y creo que para cualquier persona hay muchos aspectos que le va a pillar, que el libro puede pillar. Para el público en general. Sí, cualquier persona aunque no conozca el mundo de la construcción yo creo que le va a gustar entrar ahí porque hay otros aspectos que se contemplan viendo cómo la vida se entrecruza y la construcción no es más que una manifestación más de nuestra vida y es una forma que cuando hacemos habla de quienes somos. Cuando vemos nuestras ciudades con los grandes rascacielos es masculina, es clarísima, es deshumanizada de alguna manera. Todo el poder puesto ahí. Y hay un aspecto que me has preguntado al principio que he dejado de lado y es ¿en qué forma la bioconstrucción puede ayudar a bioconstruirnos? Hacer de nosotros de este espacio, de esta realidad física que somos, de este cuerpo físico que tenemos en el cual habitamos y desde el cual nos mostramos y manifestamos, ¿cómo puede ayudarnos a tomar conciencia de esta bioconstrucción? Eso me parece apasionante. Sí, pero es un camino casi místico de alguna manera. Claro, claro. Pero ¿qué no es místico en nuestra vida? ¿Qué no está impregnado de trascendencia? Incluso el anhelo de esta sociedad, de correr hacia el poder, de hacer una arquitectura cúbica, de preocuparle sólo la materia, la materia, la materia, más y más tecnificación y más poder y más dominio y más... Hasta eso tiene una razón trascendente por cuanto que eso es un impulso que está dentro de nosotros. Lo maravilloso o entiendo maravilloso en este momento que estamos viviendo y que me parece un privilegio en el momento que estamos viviendo es que eso está llegando a su culminación. Ya ha hecho su papel. Ya nos ha hecho entender que la materia tiene unos límites y que si nos perdemos en esos límites puede ser que perdamos la esencia de lo que somos como seres humanos. Y si perdemos la esencia hemos perdido una humanidad. Hemos perdido hemos perdido al ser humano. ¿Y a qué nos lleva tanta materia? Al cansancio al decir ¿de qué me sirve todo esto? ¿Cuál es el sueño de nuestros ancianos hoy en día? Uno de los sueños más grandes que se manifiestan en Occidente y es que un anciano tenga alguien con quien hablar. Alguien con quien comunicarse. Hasta ese punto nuestra arquitectura es divisoria. pequeñas celdas en la cual tenemos cajitas en la cual guardamos cajitas que guardan cosas que a su vez ¿qué hemos llegado a crear? ¿Cómo la bioconstrucción nos ayuda a autoconstruirnos? Todo aquello que hacemos nos marca. No es cierto que aquello en lo que nosotros nos metemos modelamos la materia le damos forma pero también cuando estamos dando forma a la materia la materia nos da forma a nosotros y la reciprocidad que se crea es total. Así que aquel objeto que yo creo me está creando a mí mismo. Cuando yo cuido en bioconstrucción ¿qué lugar elijo? ¿Qué energías derrovean? ¿Qué contaminaciones pueden existir? ¿Cuál es el sitio más adecuado más neutro para poder vivir más en armonía? ¿Qué materiales son los más adecuados? ¿Con qué personas me voy a aliar para crear este espacio que va a ser mi espacio? ¿De qué? Los materiales de diversidad de materiales que hay ¿Cuáles son limpios y cuáles no lo son? ¿Cuáles son contaminados con las que han tenido más manipulación o más transformación? Cuando empezamos a ver ¿y los colores? ¿Cómo me afectan? ¿Y las formas? ¿Y por qué el cubo? ¿Y por qué la esfera? ¿Y cómo puedo mezclar las dos? ¿Cómo puedo mezclar el yin de una esfera con el yang de un cubo y crear un espacio que responda tanto a mi parte yin como a mi parte yang? Tanto a la parte masculina como femenina de cualquier persona más allá de su sexo y cómo esto puede ser enriquecido con colores o con elementos que lo que van a hacer es darnos cada vez más espacios personalizados para ti. Cuando yo me preocupo de todo esto desde el principio hasta el final y controlo económicamente el proceso y controlo el ambiente en el que una obra se está desarrollando y qué energía hay en esa obra qué emanación hay de las personas están felices o están cruzadas porque eso esa energía que emanan va a quedar en cada piedra en cada ladrillo en el mortero en la pintura en todo me preocupo de que el ambiente en el que se construye esa ¿no? Cuando empiezo a observar todos estos aspectos ineludiblemente va a llegar un momento en el que eso me impregna en tal manera que yo mismo voy a estar aplicando a mí mismo todos esos principios y esos planteamientos esto es mi autoconstrucción mi bioconstrucción bajo este punto de vista es apasionante porque claro cuando yo cuando intentamos tocar la trascendencia en las formas y eso queda impregnado ahí imagínate en Oriente en muchas ocasiones en casi siempre bueno ya menos ya con la occidentalización ya menos cuando se construye un espacio una casa las personas que la construyen cantan están en un ambiente expandido cantan mantras o cantos religiosos o simplemente hay una armonía de felicidad y de plenitud tratan de impregnar el lugar de una energía determinada correcto esta conciencia de cómo cada acto impregna aquello que hacemos y aquello nos impregna a nosotros crea una reciprocidad que nos habla nuevamente de la unidad todos somos uno la pintura es uno y la luz que vibra en la sala es una conmigo contigo con todos recuperar esto significa bioconstruirme pero bioconstruirme no solamente en la dimensión material sino también en la dimensión trascendente y entender que es este edificio que yo soy me parece apasionante bajo ese punto de vista se dan pinceladas que abren puertas que a cualquier persona sea quien sea en tu libro eso está muy presente constantemente y va impregnando también el libro y por supuesto al lector cuando lo lee este ha sido el intento claro me entiendo que cualquier camino es un camino evolutivo la ventaja de la bioconstrucción es que es algo universal y en el momento que empiece a profundizarse dentro de la sociedad este cambio será un cambio generalizado en toda la población con lo cual creo que es una buena herramienta para que ese cambio se dé correcto en este nuevo paradigma la arquitectura juega un papel esencial este paradigma lo tenemos que crear esta creación es el reto más apasionante que ha tenido la humanidad en milenios como damos este salto como lo hacemos primero informando y con tu libro se da un paso muy importante en que esa información esté disponible para mucha más gente para que pueda concienciarse y pueda sobre todo entender porque muchas veces es la falta de información lo que nos hace actuar de una manera errónea o equivocada o un camino que no es el realmente correcto para los demás y para nosotros pero cuando esa información está accesible es fácil entenderlo cualquiera que se lea este libro va a entender que este camino es mejor que el otro simplemente y aunque sea por propio egoísmo uno mismo puede darlo porque le beneficia a él y además aunque no lo quiera también a la sociedad con lo cual hay un doble camino personal y social que es muy importante empezar a abrir y yo creo que este libro va a abrir ese camino de una forma ya definitiva nos conocemos hace más de 20 años en aquellos tiempos este era un tema totalmente desconocido hoy en día ya empieza a estar en la calle ya mucha gente ha oído pero no tiene la suficiente información como para valorar la importancia de dar ese paso en su propia vida y notar que ese cambio no solo va como bien decías a tener un efecto en la vivienda sino un efecto en sí mismo cuando uno convive con una vivienda de estas características realmente su vida cambia hay un cambio y eso es lo que debemos intentar fortalecer en la sociedad este cambio que permita que la sociedad a sí mismo cambie un cambio que la sociedad o que la sociedad acey vamos a Wind